Saludos mi gente, este es el DLC Apple PIL 520. Este es lo que se utiliza para hacer que tu iPod Touch sea como un iPhone. Para hacer llamadas de teléfono y todo eso. Este es el empaque, así es que viene. Sacamos el Apple PIL. Vemos que tiene el manual de instrucciones. Y la batería. Muy bien. Este Apple PIL, para verlo más de cerca, detrás de este plástico es que se encuentra la antena. Aquí está el área donde se conecta el iPod. Si le sacamos esta tapa por aquí. Aquí va la batería. Y aquí es que va el SIM card. Por aquí es que se mete el iPod Touch hasta que llegue aquí y se conecte. Luego ponemos el SIM, la batería, y le colocamos su tapa. Luego en el próximo video vamos a estar viendo cómo es que se configura el iPod Touch para poder conectarlo dentro del Apple PIL y poder utilizarlo y hacer nuestras llamadas. Así que hasta el próximo video.